Si usted se la sabe, hermano, participe con nosotros. Cada oportunidad de cada iglesia, si usted se sabe la alabanza, participe, hermano, estamos en un servicio de gratitud. Amén. Y este servicio, hermano, lo hermoseamos cada uno de nosotros. Hay parte de la Escritura que dice, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hermano, y esperando que usted, al término de este servicio, se vaya bendecido. Si le sobra una, me pasan una. Si no, así no. Glorifiquemos al Señor, mi hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para sí. Con gratitud vamos a adorar al Señor. ¡Gracias! 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 Agradecemos al Señor con esta hermosa alabanza. Hermano Dios está aquí. Para sanar, para restaurar y para bendecir a su Iglesia. Y creo que cada uno de nosotros hemos venido a buscar esa tremenda bendición que no la entrega el hombre, sino que la entrega Dios. despedimos nuestra oportunidad glorificando en nombre del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios